Aquí mucha gente me habla sobre esto en las redes, tú sabes que yo estoy bien activa en las redes sociales y yo le digo, si tú me dices una sola cosa, donde este proyecto establece un discrimen, yo voy a retirar el proyecto. No me dice nada. ¿Qué quiere decir eso? Que tampoco lo ha leído. El gobierno de Puerto Rico y el gobierno de todos los estados en la Unión Americana tienen que respetar el caso de Overfield. Que establecen que el matrimonio es un derecho fundamental, por lo tanto lo aplica a personas heterosexuales como homosexuales. Cuando una persona va a un tribunal, a un centro judicial, solicita casarse y va a poner en esa solicitud de la, si su matrimonio es mujer, mujer, porque tienen que poner en los nombres hombre, hombre. No va directamente a un juez. Sí que no, es que no va directamente a un juez. Primeramente se asigna, te solicita y se asigna. Nadie tiene que saber qué jueces están allá. Nadie lo tiene que saber. O sea que ni siquiera es afectado. Ahora, ese juez que está allí dentro, hoy día los jueces que están hoy, que tienen, ven la posibilidad de que puedan enfrentar esa situación porque sea el juez asignado a la sala donde se va a casar. O sea, ese juez tiene el derecho de ir donde la juez del Tribunal Supremo hoy, la presidencia, y reclamar que por convicciones cristianas se le busca un acomodo razonable. No tiene que ir a casar, pero puede ir a hacer otras cosas, que sé yo, ver una sala de desahucios, ver una sala de otras cosas, ¿ves? Así que el Estado tiene que proveer el servicio. Yo te traigo otro esquema, que se me lo preguntan mucho a base de este proyecto. Ah, que si una pareja va al registro demográfico para que se le expide una licencia matrimonial. ¿Se puede negar el que está en entrega? No. Es un servicio. Es un servicio. Tiene que el gobierno darle el servicio. Ahora, como esto es un derecho de naturaleza individual, es mi derecho como persona que tiene una fe, reclamar mis convicciones, no vas a ir por encima de esa situación, va donde el doctor Rafael, el secretario de Salud, y le dice, mire, mi fe está en contra de esto, ubíqueme en otro lugar donde yo no tenga que expedir una licencia de matrimonio, porque impacta mi fe. Le van a dar el servicio a la pareja que viene, se lo tienen que dar. De hecho, si no se lo dan, el gobierno está en un problema, porque esa pareja puede ir allá y ponerle una demanda. Así que esto no se trata de limitarle derechos a nadie. Se trata, sencillamente, de que alguien puede reclamar y abrazarse a su fe para hacer algún tipo de gestión. Y te pongo otro. Es que aquí no se ha discutido la segunda parte de esta medida, que es bien interesante, te la voy a decir ahora. Te pongo otro ejemplo, que es el ejemplo de los apendistas que trabajan, que no trabajan. Los sábados. Los sábados. Imagínate tú, un funcionario policía, que lo quieran poner a trabajar a un turno de viernes en la Cuestra del Sol y el sábado. Cuando ese policía tiene derecho a abrazarse a su fe y decir, óigame, yo soy adventista. El séptimo día nosotros no trabajamos. Me tienen que poner a trabajar en otro turno. Ese día yo no trabajo. Bueno, lo ponen domingo. O cualquier otro día. También los que van a la iglesia los domingos, que tú sabes que también eso. Pues me abrazo a mi fe. Y digo esto. De hecho, esa legislación de la reforma laboral, ahí yo incluí esa medida de acomodo razonable, porque tú sabes que ahí se eliminó la ley de cierre. Y yo pedí que se incluyera eso ahí, para que haya acomodo razonable para aquellas personas que van los domingos a la iglesia. ¿Ves? Y el acomodo razonable significa que tú puedas completar tus 40 horas en cualquier día, que no sea domingo por la mañana. Puedes ir domingo por la tarde. ¿Ves? A trabajar. Porque domingo por la mañana es mi culto. Sí, sí, que no se está limitando a que la persona no tenga que trabajar o simplemente no cumpla con sus funciones. Simplemente es hacer una acomodación. Y yo me pregunto. ¿Quién razonablemente piensa que yo, que tengo una fe, no pueda reclamarla? Si eso está en la constitución de Puerto Rico. Entonces, hay que transformar el lío. Date cuenta. Yo creo mucho en el proyecto. Pero esto tiene una segunda parte, que no la han discutido, que es cuando el gobierno, no, por excepción pudiera ir por encima de esa fe. Fíjate. Nadie lo está discutiendo. Por excepción puede ir por encima de esa fe. ¿Cómo? Unos padres con patria puede estar sobre un niño. Se divorciaron. Mamá practica, vamos a hacer que el testigo de llevar. Y papá no lo es. Tienen la patria potestad los dos. Tienen que decidir si en un momento determinado el niño va a un hospital público y su vida depende de ponerle una transfusión de sangre. ¿Qué decisión se toma en ese momento? El gobierno tiene que tomar una decisión. El gobierno, el Estado y sus médicos. ¿Cuál es la función de ellos? Preservar la vida. ¿La vida es un derecho constitucional? Sí. Yo te anticipo que si van al tribunal, el juez va a ordenar que se le ponga una... Se transfunda al niño. Sí que está velando por la... Obviamente la seguridad. Por excepción. Miren, ustedes padres no se pueden poner de acuerdo. Pues le corresponde al tribunal en su ejercicio del paren patria. ¿Verdad? Y en el ejercicio del paren patria yo decido, tribunal, Estado, que es preservar la vida del niño. Vamos a ponerle sangre. Fíjate. Y esa parte no se ha discutido. Hay gente que hace mucho ruido. Pero allá afuera hay una mayoría silenciosa mucho más grande. Que es la que estoy convencida que está de acuerdo con esto. Porque, ¿hasta dónde empiezan tus derechos? Fíjate que aquí se discutió el PEDLAC-238. Alguien me decía, no, porque no tienen por qué legislar eso. Porque eso está en la constitución. Pues es que en la constitución está también que no se puede discriminar por razón de sexo. Es discriminar por razón de sexo. Y se hizo aquí un proyecto, el PEDLAC-238, que protegía a la persona de su preferencia sexual o su orientación sexual. Entonces, aquello se pudo discutir y aprobar. Y esto no. ¿Dónde vamos a tirar la raya? Así que por eso creo en el proyecto y estoy convencida que al final del día hay una situación con el gobernador que sabe que ha expresado. Yo hablé con él y le expresé mi preocupación. ¿Él está al tanto realmente de qué significa el proyecto? Yo le dije a él, acuérdate que los gobernantes tienen su equipo de asesores. Hay asesores y hay asesores. Creo que él tiene su razón cuando me explicó a mí que la preocupación que tiene es que piensa en que le está discriminando contra sectores en la población. Tiene razón el gobernador. Yo lo conozco, yo anduve con él. Yo sé que él no quiere discriminar contra nadie. Y en ese punto tiene razón. Lo demás, huelga. Porque si lo debió haber dicho, tiene su legislatura aquí. Nosotros vamos a continuar. Porque acuérdate que también la gente tiene que entender que aquí hay una separación de poderes. El ejecutivo, el legislativo hace la ley. Nosotros proponemos la ley. El ejecutivo la ejecuta y el tribunal la interpreta. Cada quien tiene su ámbito de acción. Nosotros como legisladores tenemos que hacer la ley. Y hay un representante que dijo, esta es mi ley. Dos representantes la suscribieron. El representante Johnny Mente, que es presidente de la Cámara. Y esta servidora. El único representante que tiene la facultad de retirar esta medida, es el que la propuso y la radicó. Es el representante Guillito Miranda. Que ya él notificó que él va a seguir. Que él va a continuar con la medida. Mientras él continúe con la medida, la cual yo avalo. Nosotros tenemos el deber de darle el trámite legislativo que corresponde. Que es el trámite legislativo. Señal al vista. Pedir memoriales. Y el proceso legislativo va aclarando todos esos numarrones que le han puesto encima. Los que hacen mucho ruido y no son la mayoría. Estoy convencida de eso. Así que va a salir un proyecto. Finalmente un informe. Lo miraremos bien. Yo, la gente puede decir, bueno, yo no le digo a nadie que soy cristiana. Soy cristiana desde chiquita. Porque en mi casa, yo viví la fe desde que yo era pequeña. Yo no le niego a nadie a eso. Desde que estoy en la política, todo el mundo me conoce como yo soy. Y así voy a ser siempre. Y la gente me dice, ah, pero usted está trabajando nada más que para los cristianos. No. Mi jefe es el pueblo. Y el pueblo me trajo aquí como yo les dije que yo era. Y en esto, no me gusta decirlo mucho. Y los muchachos se pasan diciendo, pero lo tienen que decir. Yo fui la primera en voto. Ellos quieren que yo lo diga todo el tiempo. Yo no lo digo nunca. Lo dije aquí en esta entrevista porque... Pero fui la primera en voto. En una legislatura con un momento tan convulsionado. Y nunca le dije a nadie que yo no era como soy. Así que yo no, yo soy abogada, yo no estoy aquí, yo no vine a discriminar contra nadie. Pero tampoco vine a hacer cosas que los demás pretendan y que hagan mucho ruido por allá. Siéntense y díganme, ¿qué de esta legislación discrimina contra quién? Y entonces nos sentamos y lo discutimos. De hecho, yo abrí vistas públicas. Viene la A-Cruz, viene el Departamento de Justicia. Viene sectores que ellos no han avalado por mucho tiempo esta medida, pero esa discusión hay que tenerla. Así que yo tengo que abrirle la puerta a los que no estén de acuerdo con la medida y discutimos el asunto. Y a los que estén de acuerdo con la medida. Ese sería el próximo paso. El próximo paso. Ya tenemos vistas. Ya yo pedí memoriales explicativos. Y al final del día mis asesores leen todo eso y me dicen, mire, hay que enmendar esto. Si es que hay que enmendar algo, nos parece esto y lo otro, le hacemos un informe. El informe puede ser positivo o negativo. Pero erradicamos la medida. Esta ley está en el 42, en las leyes de Estados Unidos anotadas, el 42, el libro 42 del capítulo 21B, que es el Religious Freedom Restoration Act. Eso está firmado por los Estados Unidos. Esto fue desde el 1993. Esto sufrió una enmienda. De hecho, una parte de esa ley se declaró inconstitucional. Esta ley fue de Clinton. La gente pensaría, esto es un demócrata. En el 93 apruebe en tal vez. Y es un demócrata. Y nosotros sabemos, ¿verdad? La línea de los demócratas. O sea que es un demócrata quien primero apruebe esa ley bajo un congreso demócrata. Y esta ley sufre un trastoque porque declaran la inconstitucionalidad en cuanto a la aplicación a los estados. Porque tú sabes que los estados tienen un límite de jurisdicción del gobierno federal por relación a los estados. Pues la ley se amplió tanto que aplicaba a todos los estados. Y alguien la lleva y dijo, no es que aplique automáticamente a los estados. Entonces en el 2000, un congresista le hace una enmienda. Y pone en la enmienda de que la ley iba a aplicar a estados o subdivisiones del estado. ¿Qué quiere decir eso? Mire, que allí donde hay una entidad del gobierno federal, donde se reciben fondos federales, esto va a aplicar. Incluso hay un apartado específico que establece que le aplica al distrito de Colombia, al gobierno de Puerto Rico y a toda posesión y territorio de los Estados Unidos de América. Quiere decir que si esta ley no se aprueba, como quiera esta ley, tiene su versión federal que aplica a Puerto Rico. O sea que en otras palabras, esa era mi próxima pregunta. Si esto no se aprueba, como quiera, ¿hay una protección? Hay una protección, lo que pasa es que nosotros, aquí en la legislatura, tenemos que hacer una herramienta para que el juez estatal no tenga que ir a la federal a traer esto, sino que venga aquí. Que ella lo tenga en... ¿Me entiendes? O sea que esto ya existe. O sea que quienes se están oí oponiendo y yo oigo por aquí y por allá, señores, esto está vigente en Puerto Rico. Porque lo dice la misma ley. 22 estados han aprobado su versión criolla. Puerto Rico sería el primer territorio. Que es la prueba, porque nosotros somos un territorio. La problemática que yo espero, como te dije ahorita, que el gobernador tiene razón, la persona que no quiere discriminar contra nadie. Cuando todos esos nubarrones se quiten del medio, y aclaremos esto mediante la educación, las vistas públicas, se van a dar cuenta. La extraordinaria legislación que tenemos en la mano, que unos representantes radicaron, que siguieron adelante con su proceso, que el gobernador respetó la separación de poderes, aunque anticipó, ¿verdad? O sea, eso me da mi luz. Qué bueno que el gobernador dijera eso, porque yo sé que todos nosotros estamos pendientes de que esta ley no se preste para discriminar a otros, que no es nuestra intención. Esta legislación del Religious Freedom Act es la base para todas las demás legislaciones. Ya el gobernador firmó la ley de reforma laboral y se incluyó parte de lo que es el acta de libertad religiosa. Ya está incluido. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de iglesias y escuelas que se fundamenta en esa legislación, que subyace esa legislación. El proyecto de iglesias y escuelas, que tú sabes que ya aprobó en el Senado, hoy lo aprobamos en Cámara, establece que hay que las iglesias y escuelas salgan de lo que es el Consejo de Educación Superior, porque hay unos elementos de la educación cristiana que impacta, ¿verdad?, el currículum, que en estos momentos no, pero ustedes saben lo que pasó el cuatro años pasado, que pretendían que las iglesias y escuelas enseñaran el currículum de educación basado en la perspectiva de género. Y la fe cristiana no abraza esa ideología, porque eso es una ideología, ¿ves? Entonces, para que no vuelva a pasar, pues hicimos el proyecto de iglesias y escuelas. Si usted gobierno quiere seguir con esas enseñanzas, nosotros tengamos acá los elementos de homeschooling, los elementos de colegios cristianos, para nosotros poder ubicar a nuestros niños. Porque yo a mí, yo estoy en contra de esa ideología, y muchos miles de padres y madres cristianos están en contra de esa ideología. Así que, como están en contra, le damos una herramienta, por si acaso a alguien se le ocurre, ¿verdad?, que el Consejo de Educación... Que en una, que yo creo que es una ocurrencia, ¿verdad?, hasta de mala fe. Porque ¿a quién se le puede ocurrir que en una escuela católica o cristiana, cuyo fundamento es la fe, se pueda pretender enseñar una perspectiva de género a estos estudiantes? No, güey, yo no se lo enseñé a mis hijos. Si alguien, o sea, esto lo digo como cristiana, ¿verdad? La vida cristiana fue la que yo aprendí. Esa fue la que le apliqué a mis hijos, a que le envió sobre todas las cosas. Y hasta ahora nadie me ha podido convencer que hay algo mejor que eso. Si alguien me quiere, tiene algún convencimiento, pues que ven y me lo rega, te lo recibo aquí en mi oficina. Nadie, todos esos valores, a todos los muchachos que están aquí, el director, desde el director de esta oficina, hasta las secretarias y los que vienen y limpian, saben que aquí ese es el fundamento, la fe, los valores cristianos. Y nosotros los vivimos. Nadie está, ¿verdad?, como yo digo, no pretenden que nosotros seamos santos, porque todos estamos, no hay ninguno santos, pero por lo menos sabemos que tenemos un fundamento de base de fe y de valores cristianos, que nosotros hemos trabajado y hemos vivido con ellos y es la mejor manera que nosotros hemos podido incluso trabajar en nuestras operaciones aquí en la oficina interpersonales. Porque son valores lindos, son buenos, no solamente para una oficina, sino para todo el pueblo de Puerto Rico. Gracias por la oportunidad que me han dado, ¿verdad?, de explicar todo esto. A veces, en estos espacios cómodos de discusión, pues uno puede de verdad explicar con mucha razonabilidad y toda esta legislación, les agradezco el trabajo que están haciendo, síganlo haciendo. Y vamos a hacer un mejor Puerto Rico, yo creo que aquí todos nosotros estamos en esa posición. El que viene a la política, ustedes van a ver mucho ruido de nosotros, no crean todo lo que dicen por ahí, porque justamente esta semana andan diciendo que yo he propuesto mil legislaciones, no. Usted vaya a la Cámara, a la página de la Cámara, ahí está toda la legislación que yo he propuesto, la que se ha aprobado, la que se ha discutido, y no dejen que la gente les cuente. No repitamos lo que dice aquel y el otro, busquen ustedes y van a encontrar que las cosas son mejores de lo que parecen. Gracias.